Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la presentación del número 38 de la revista Materiales Avanzados, editada por el Instituto de Investigaciones en Materiales. En este número van a ver que varios de nuestros artículos están relacionados con el tema de sustentabilidad. ¿Por qué escogimos este tema? Bueno, primero porque el pasado 24 de octubre se conmemoró la fundación de la Organización de las Naciones Unidas. Y entre las diversas contribuciones que la ONU ha tenido, pues se encuentra la publicación del informe Brutland, corresponde al 4 de agosto de 1987. En este informe, cuyo nombre original era Nuestro Futuro Común, es la primera vez que se habla del término desarrollo sostenible. Ustedes van a ver que actualmente se habla mucho de sostenibilidad, sustentabilidad, qué tan sustentables somos. Y de manera pues muy sencilla, cuando hablamos de sustentabilidad, es cuando estamos llevando a cabo el crecimiento de tal forma que satisfacemos las necesidades del presente sin comprometer las de las futuras generaciones. Y en ese camino, en septiembre del 2015, se celebraron o se establecieron los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, teniendo la misión de alcanzarlos para 2030. Y dentro de estos objetivos hay tres pilares muy importantes, que es el impacto económico, el ambiental y el social. Y en ese sentido, definimos el título de nuestra revista, trazando caminos hacia un progreso sustentable. ¿Por qué? Porque la revista, dentro del Instituto de Materiales y dentro de la UNAM, estamos muy comprometidos con este desarrollo, con estos tres pilares de lo que sería la Agenda 2030. Así que, sin más preámbulo, les doy una cordial bienvenida a todos. Y para iniciar, mis compañeros Astrón y Julieta van a presentarles algunas cápsulas relacionadas con las contribuciones que tenemos en esta revista. Adelante, Astrón. Súper, súper. Y bueno, Julieta, preparamos una serie de cápsulas. Entonces, Julieta, si quieres correr el primero de todos. Una vez que hayamos agotado todos los recursos naturales del planeta, ¿te has preguntado cuál será nuestro destino? En los años 80 prometimos luchar por un nuevo tipo de desarrollo, uno que logrará satisfacer las necesidades del presente sin dañar al medio ambiente. Diferentes tratados internacionales lo han intentado, incluso distinguidos premios Nobel. Y hasta los ocho objetivos de desarrollo del milenio, que, por cierto, no logramos cumplir. Y ahora, los objetivos de desarrollo sostenible conocidos como ODS. ¿Sabías que con la ciencia e ingeniería de materiales podemos frenar al cambio climático y trabajar a favor del desarrollo sostenible? Perfecto. Y pues bueno, para poder hablar un poco más del tema, tenemos con nosotros a Jimena Castro. Hola, Jimena, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Pues bueno, antes que nada, una pregunta que siempre me encanta hacerle a ustedes, especialistas ambientales, es ¿tú qué palabra prefieres? ¿desarrollo sustentable o desarrollo sostenible? Claro, pues creo que son de las preguntas que siempre generan discusión, ¿no? Y que siempre nos mantienen en este hilo del interesante, pero yo sí me iría más por desarrollo sostenible. Perfecto. Y pues bueno, más allá de ahorita que escuchamos el informe Brundtland, conocidísimo de los años de 1987, e igual que ya mencionamos un poco esta lapidaria frase de toda la vida que escuchamos en el video, que es no comprometer las necesidades del futuro, pero al mismo tiempo satisfacer las necesidades del presente. Pues en este sentido, ¿qué hemos hecho? ¿Qué es el desarrollo sostenible? ¿Qué es la economía circular? Claro. Pues básicamente son conceptos que nos llevan a desarrollar una capacidad, ¿no? Como ya se ha mencionado, pues es aquel desarrollo que se satisface estas necesidades, pero para ya no sonar tan repetitiva, pues sí creo que este concepto, pues nos lleva a justo a una utilización más justa y mucho más equitativa, un uso coherente de los recursos que tenemos, de los materiales en este sentido que estamos desarrollando y que en este espacio tenemos la oportunidad de verlo. Entonces creo que, pues justo lo que señalaban los informes, ya tiene de muchos años atrás este concepto. Es, creo que es una manera en la que el sistema puede apoyar en distintos sectores, desde lo político, desde lo cultural, desde lo social, también desde lo ambiental y lo económico, que nos lleva justamente a temas como la economía circular, que justo es la manera en cómo buscar el mejor aprovechamiento de estos recursos, en al menos cuatro pilares, ¿no? Que ya algunos son como muy conocidos, que es reducir, reutilizar, reparar, reciclar, todo esto que tenga una nueva regeneración, creo que es muy importante y va más allá de encontrar esta raíz del problema y ofrecer una solución que sea viable, pero sobre todo que sea óptimo y que tenga pues esta gestión y tenga esta responsabilidad con el planeta y sobre todo con ya no un método, un modelo lineal que tenga estos tintes que sean como muy horizontales, sino más bien el mismo nombre lo dice, ¿no? Es un ciclo, es darle esa manera de evitar pues el despilfarro, la contaminación, emisión de gases y todo lo que tenga que ver con recursos naturales. Entonces, creo que en ese sentido podemos darle esa significancia al desarrollo sostenible, pero también a la economía circular. Súper. Y pues bueno, en tu experiencia, ¿por qué es importante la Agenda 2030? Ya hemos mencionado que pues los objetivos del desarrollo sostenible tienen esta Agenda 2030, que son los 17 objetivos que a su vez como tienen otros cositas más pequeñas que podemos ir haciendo. ¿Por qué es importante? Claro, pues su importancia radica en que pues es una hoja de ruta que nos hace un llamado a la acción, pero desde distintos niveles. Empezamos por nosotros como individuos, como personas, pero también en un colectivo, estando en una universidad, estando en gobierno, estando en algún otro país, o sea, ir escalando esos niveles desde lo individual, pero también en lo colectivo, ¿no? Que nos vincula justo con los compromisos, no solamente internacionales, pero compromisos más a nivel personal, como ya lo había mencionado anteriormente, y cómo se vinculan pues estos 17 ODS y las 169 metas que se tienen, ¿no? Como muy particulares, entonces yo lo veo más en ese sentido como el llamado a la acción, y que claro, es parte de lo que siempre tenemos presente cuando estamos trabajando con la Agenda 2030 y el desarrollo sostenible. Súper. Ah, muchísimas gracias. Pues bueno, con nosotros estuvo Jimena Castro Razo, ella es gestora intercultural, es la actual coordinadora del capítulo juvenil de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible a México, ha dado talleres para el Programa de Medio Ambiente de la ONU y el Programa de Investigación en Cambio Climático. Sus áreas de interés versan sobre los estudios en ciencia, tecnología y sociedad, con un énfasis en problemas ambientales. Muchas gracias, Jimena. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Pues bueno, igual en nuestro fondo podrán ver que tenemos algunos de los ODS, en este caso pues escogimos dos, que son los que tienen que ver mucho con lo que nos habla Jimena, que es esta parte que nos habló el de abajo, ¿no? De que no estamos solos, estamos como en comunidad, en una universidad, entonces la generación de alianzas y también arriba lo de generar ciudades sostenibles. Entonces poco a poco, mientras avanzamos en esta plática, van a ir viendo algunos dos que escogimos para cada plática. Ahora vamos a hablar un poco de imanes. Julieta, vámonos con el siguiente clip. ¿Te imaginas poder remover contaminantes con la fuerza de un imán? Desde hace muchos años conocemos que ciertas partículas pueden interaccionar con los contaminantes orgánicos e inorgánicos presentes en el agua, pudiéndolos absorber en su superficie para posteriormente absorberlos al cambiar las condiciones del medio, como por ejemplo el pH, y así poder reutilizar dichas partículas. Si aumentamos su área superficial con el uso de nanotecnología y, además, les conferimos propiedades magnéticas, tendremos entonces un valioso y novedoso material muy útil en nuestra lucha contra el creciente problema de contaminación de agua. Perfecto. Y, pues, bueno, para esto tenemos a unos invitados del norte del país. Tenemos a Raquel y a Carlos. ¿Están por ahí, Raquel? ¿Carlos? Ellos son los autores de, pues, justamente este artículo del que vamos a hablar ahorita. es como remover contaminantes del agua a través de nanopartículas magnéticas, pero, pues, ahorita los autores nos honrarán con unas palabras. Hola. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí ya te escuchamos, Carlos. ¿Qué tal? Ay, perdón. Perdón. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Oye, pues, bueno, algunos que estudiamos una carrera científica acá en la UNAM del Instituto de Materiales, pues, llevamos seguramente una materia muy famosa acá en la UNAM, que es Estructura de la Materia. Y en Estructura de la Materia hablamos de conceptos, a veces, un tanto engorrosos, a veces que se parecen mucho, que son muy diferentes, diamagnético, paramagnético. Pero, ¿podrías explicarme brevemente qué es ferromagnético y qué es ferromagnético que mencionan en su artículo? A ver, a ver. Sí, claro que sí. Bueno, para entender el magnetismo, bueno, pues, es un fenómeno... Es un fenómeno muy interesante, ¿no? Porque emerge... Alguien más tiene su micrófono prendido. Los molesto que, por favor, todos se mantengan en silencio. Bueno, gracias. Sí, este... Bueno, un poco para entender, pues, como comentaba Astron ahí, pues, necesitamos esa materia para poder entender el magnetismo, ¿no? Es un área fascinante donde podemos, para entenderla, pues, necesitamos un poquito de cuántica y de estructura de la materia, ¿verdad? Para entender un poco la diferencia de ferromagnético y ferromagnético, pues, tenemos que, bueno, pues, recordar un poquito las clases de química y de física, ¿no? De que los electrones tienen un momento angular intrínseco, que es el spin, y este momento angular hace que tenga un momento magnético, sean pequeños imanes, ¿no? Y tenemos átomos, como nos enseñan en química, que pueden tener electrones apareados o bien desapareados. Cuando tenemos átomos con electrones desapareados, los espines de los electrones, pues, le otorgan a estos átomos un momento magnético. Entonces, en un material ferromagnético, ¿qué pasa? Que tenemos átomos magnéticos que, al estar a ciertas distancias, pues, sus momentos magnéticos tienden a estar alineados paralelamente, por una interacción de carácter cuántico, ¿no? En un ferromagnético lo que ocurre es que hay dos tipos de átomos o de iones, de forma que tienen momentos atómicos diferentes, por ejemplo, así, ¿no? Y tenemos, entonces, dos subredes en un material ferromagnético. Lo que ocurre es que tenemos una red de momentos magnéticos apuntando en una dirección y otra subred apuntando en la otra dirección. Pero, ¿qué pasa? Que como tienen poca, uno, una red tiene un momento magnético mayor, hace que haya un momento magnético efectivo en una cierta dirección, que este no llega a cancelarlo al otro, ¿no? Entonces, la respuesta macroscópica de un material ferromagnético y ferromagnético es muy sutil, o sea, es prácticamente, es muy parecida. Sin embargo, a nivel microscópico encontramos esas diferencias. Por eso, Luis Nell, que fue el investigador que descubrió esto, el ferromagnetismo, le cambió la I al ferro, le cambió la I para decir que es un tipo de magnetismo muy, muy parecido, no exactamente igual al ferromagnetismo, pero sutilmente diferente por esa diferencia en la formación de subredes, ¿no? Claro, súper. Y, pues, bueno, también estas partículas a lo largo de la publicación que ustedes hicieron, pues, nos hablan extensamente de qué es el superparamagnetismo también. Y algo que es muy importante, que es el área de superficie, como lo vimos en el video, sabemos también, la gente que nos dedicamos un poco a los materiales, que si molemos muy bien las partículas, pues, tenemos muchísima más área de superficie, ¿no? Estas cositas que veíamos en el video, pero también perdemos algo en el magnetismo, que es este caso del superparamagnetismo. De forma muy breve, ¿podrías decirme por qué pasa esto? Sí, lo que pasa es que cuanto más pequeño es el material, lo que ocurre es que es más susceptible a los efectos térmicos. Y si ya llegamos a un tamaño muy crítico, empieza el efecto térmico, la energía térmica hace que vibre el momento magnético de la partícula. Y entonces, si no aplicamos un imán, la partícula es como si no fuera magnética, ¿no? Esa agitación hace que no haya una orientación estable del momento magnético, ¿no? El norte y el sur magnético. Entonces, estas partículas superparamagnéticas tienen el comportamiento de, si no aplico campo, pues son como si no fueran magnéticas, pero si aplica un campo, enseguida se orienta con el campo y son atraídas. Por eso podemos dispersarlas muy bien en agua, hacer ese efecto de absorción que han explicado excelente en la cápsula, y luego con el imán recolectarlas, ¿no? Y entonces es un proceso muy sencillo. Exacto. Y esto, además de que suena como muy a ciencia ficción, está genial porque nos ayuda con dos de los objetivos del desarrollo sostenible, que es el saneamiento del agua y, pues, las acciones para el cambio climático. El agua sabemos que, pues, tiene diferentes contaminantes. Algo que me llamó mucho la atención de su artículo es que no solo puede remover contaminantes orgánicos, que a través de la floculación, quienes están versados en ingeniería o en tratamiento de agua, sabemos que la floculación existe desde hace muchísimos años. Pero, pues, estas partículas que ustedes reportan también pueden eliminar metales pesados, ¿no? Como cadmio, mercurio, plomo y estas cosas que generan tantísimos cosas. También tenemos a la doctora Raquel por ahí. No sé si está la doctora Raquel. Quiero pedir disculpas. Lo que pasa es que no tengo video. No me está detectando el video, pero ¿sonido sí me escuchan? Sí, no se preocupe, doctora. La última pregunta es, experimentalmente, en el paper que nos mandaron, pues, mencionan que estas partículas, que ya hablamos un poco de la teoría, pues, pueden tener ciclos de regeneración. Es decir, ustedes calculan, a través de diseños experimentales, ¿cómo es que podemos recuperarlas? No nada más las utilizamos y las descartamos, como en la floculación, sino que las podemos volver a recuperar y volverlas a utilizar. Esto, a grandes rasgos y de forma muy rápida, ¿cómo se hace en el laboratorio? Bueno, quisiera hablar un poco de lo que es nanopartículas magnéticas en la remoción de contaminantes. Todos sabemos que en la actualidad existe una variedad de contaminantes en el agua que pueden ser removidos con nanopartículas magnéticas. Es un problema que ha estado representando un grave problema a nivel mundial, ya que representa una amenaza para la salud pública y el medio ambiente. Por lo tanto, está aumentando los desafíos para el desarrollo de nuevas tecnologías para la remoción de estos diferentes contaminantes. Las nanopartículas magnéticas brindan una tecnología alternativa de simple y bajo mantenimiento para el tratamiento de aguas contaminadas. Debido a sus interesantes propiedades que facilitan la separación y eliminación del absorbente del agua, utilizando solo un campo magnético. Bueno, en la actualidad existe una variedad de contaminantes que pueden ser removidos. Se ha estado hablando de contaminantes inorgánicos, orgánicos. En el PP nosotros reportamos niveles de éxito que tuvieron algunos autores en la remoción de estos diferentes contaminantes. La pregunta que ahorita me hacían, ¿cómo se hace mentalmente la determinación de cuántos siglos de regeneración se pueden hacer? Pues, para dar inicio al proceso, para recuperar lo que es las nanopartículas, con un simple lavado a un pH alto, permite eliminar todo tipo de contaminantes del sólido, que en este caso las nanopartículas. Wow, qué impresionante. Solo con cambiar cosas tan básicas o tan elementales en química como el pH, podemos recuperar estos objetos. Entonces, pues bueno, doctora Raquel, muchísimas gracias por sus palabras. Tenemos que continuar con los siguientes invitados. Entonces, con nosotros estuvo la investigadora Raquel Murillo Ortiz. Ella está haciendo un postdoc en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y esto para nosotros acá en la coordinación de vinculación es muy importante, porque pronto escucharán que tenemos también algunas otras noticias sobre la Universidad de Nuevo León y algunas colaboraciones que se tienen por ahí pendientes. Entre las líneas de investigación de la doctora Raquel se encuentra la fabricación y caracterización de nanomateriales magnéticos y también la aplicación de nanomateriales en la remediación ambiental. Y pues también estuvo por su parte el doctor Carlos Luna Criado. Él es un especialista en física y la materia condensada. Estudió física teórica en España, magnetismo molecular en la Universidad de Florencia y trabaja en la Universidad Autónoma de Nuevo León también desde 2006. Ahí es responsable del Laboratorio de Física de Sistemas de Baja Dimensionalidad y actualmente se encuentra realizando estudios de física teórica relacionados con electromagnetismo, física cuántica y relatividad general. Muchas gracias por su artículo. Pasamos por favor, Julieta, con el siguiente clip en el que hablaremos un poco de estos dos objetivos que vemos aquí atrás de mí. Algunos plaguicidas desarrollados durante el siglo XX son una amenaza a nuestros ecosistemas terrestres y acuáticos. Por ello, la necesidad de producir nuevos plaguicidas que sean biodegradables. En el mercado mexicano ya contamos con algunos de estos, tales como el bióxter, proveniente de extractos de chile, formugarlic con extractos de ajo y también fungicidas como el ecoswing y herbicidas como el veluca. Muy bien, para esto tenemos a Arturo Verdusco. Arturo, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Hola Arturo, ¿qué tal? Pues bueno, antes que nada, ayúdanos porfa con un poco de claridad. ¿Cuál es la diferencia entre acaricidas, pesticidas, plaguicidas, fungicidas? Todas estas palabras que escuchamos. Claro, pues mira, más que nada, plaguicida, que es lo mismo que pesticida, es como lo que abarca todo lo que va a aniquilar, por así decirlo, va a controlar lo que son las plagas. Y bueno, dentro de todas las plagas están todo lo que son los acaricidas, perdón, los ácaros, los nemátodos, los hongos, las malezas y todo ese tipo de cosas. Entonces, el plaguicida es lo que engloba todo eso y, por ejemplo, ¿qué es una acaricida? Aquel plaguicida, aquel compuesto, aquel producto formulado que va a controlar únicamente a los ácaros. Por ejemplo, un fungicida, el que va a controlar a los hongos, un herbicida, aquel que va a controlar a las malezas. O sea, se tiene que, más bien, cada uno tiene un modo de acción diferente o obviamente un fungicida no le va a servir a una acaricida. Y bueno, también existen lo que son los fumigantes, que eso es lo que ahora sí arrasa con todo. O sea, no solo es uno específico, sino es como que controla absolutamente todos los tipos de plagas. Y bueno, también... Justamente, si tenemos una serie de sustancias químicas que combaten un amplio repertorio de cosas vivas, desde los hongos, las plantas, otros animales, insectos, pues es muy lógico suponer que podría hacernos daño también a nosotros los humanos. No creo que históricamente tenemos el famoso ejemplo de la gente naranja que se utilizó en la guerra de Vietnam, que, pues como tú dices, arrasaba con todo y se utilizó en la guerra. Pues uno de los grandes problemas de los pesticidas antiguos, sobre todo los del siglo XX, es que son muy persistentes en el medio ambiente, no se degradan fácilmente. Entonces, ¿cómo se está trabajando actualmente eso? Bueno, justamente ahorita hay muchísima ya línea de investigación de eso. Porque precisamente, ¿no? Aparte de que no se degradan, pues han afectado muchísimo el ambiente, han afectado a los polinizadores, a los mismos cultivos, han sido fitotóxicos. Entonces ya se está haciendo muchísima investigación al respecto de que sean, ahora sí que, biodegradables, como se mencionó aquí en el clip, ¿no? De que sean extractos de las mismas plantas, como por ejemplo, extracto de ajo, extracto de chile, todo ese tipo de cosas, incluso minerales, como por ejemplo, lo que es el, no sé, el cobre, también se puede utilizar como plaguicida, de control de, como acaricida, como fungicida. Entonces existe ya muchísima investigación al respecto de tratar de dejar, por así decirlo, lo químico, lo sintético, por algo que se encuentra en la naturaleza. Como por ejemplo, volvemos al mismo ejemplo de lo que vimos en el clip del beluca, que contiene ácido pelargónico, que es un extracto, que es un aceite, vaya, que se encuentra en los genarios, por ejemplo. Un aceite natural, justamente. Y como bien mencionas ahorita del cobre, pues también es muy interesante mencionar que en los viñedos y en estas empresas que se dicen eco-friendly, o que tienen el sello de garantía de que son productos orgánicos, pues incluso se utiliza sulfato de cobre, argumentando que el sulfato de cobre es un mineral natural que se encuentra, pues, en la Tierra. ¿Cómo podemos, tú como divulgador científico, además, combatir esta quimiofobia enorme que hay en el siglo XX por los abusos que ya tuvimos, obviamente? Pero ¿cómo podemos quitarle al público en general este miedo a las sustancias químicas y a todo lo que es sintético? Claro. Pues, mira, simplemente es como tratar de acercar a la gente a través de, pues, así que de todas las herramientas que nosotros tengamos, acercar a la gente, a la química o a la ciencia en general. ¿Y qué herramientas? Pues, ahora sí, ¿qué es lo que más ahorita se utiliza? Pues, las redes sociales, ¿no? Entonces, tratar de utilizar, o sea, y aparte no únicamente como que mostrar como que lo sintético, ¿no? Como que lo químico, ¿no? Como que, ay, no, eso tiene químico, ¿no? Entonces, es mal en automático, ¿no? Sino que simplemente, ok, vamos a ver qué es lo que tiene, no sé, por ejemplo, un plaguicida, ¿no? Ah, bueno, tiene esto, 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 pero tratar de desmenuzarlo de la manera más simple y no con términos muy complejos, por así decirlo, muy elevados, para que sea entendible ahora sí que para todos los niveles, ¿no? Desde los niños hasta las personas mayores. Claro, la belleza de la divulgación científica breve, hacer las cosas pequeñas, claras, entendibles. Pues, bueno, con nosotros estuvo Arturo Verdusco Ramírez. Él fue nominado como mejor divulgador de la ciencia en redes sociales en el área de química, con el proyecto que muchos de aquí seguro ubican, que se llama Química con Games, lo pueden buscar en redes sociales. Ha dado conferencias para las jornadas académicas de la Fundación BBVA Vancomer, y actualmente trabaja en el sector agroquímico como investigador para el registro de nuevas moléculas en México. Muchas gracias, Arturo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio. Súper. Pues, acá tenemos los dos objetivos del desarrollo sostenible que tienen que ver con esto, obviamente, ecosistemas submarinos y ecosistemas terrestres. Julieta, ¿podemos ir al siguiente clip? ¿Acaso en las mujeres no nos gustan las ciencias y las ingenierías? Es bien sabido que en la Facultad de Ingeniería de la UNAM hay poca representatividad de mujeres. Por ejemplo, en el caso del alumnado, solo se tiene un 9%, y en el caso de profesores, solo son el 25%. La diversidad de género puede aportarnos diversas perspectivas, diversas preguntas y diversos métodos de investigación. La falta de mujeres, diversidad sexual y de personas no binarias provoca sesgos de género en las investigaciones científicas y tecnológicas. Esta práctica es conocida como androcentrismo en la ciencia. Muy bien. Y para hablarnos sobre esto, pues tenemos a una muy querida amiga activista feminista de Hueso Colorado. Tenemos a Quetzali. ¿A Quetzali estás por ahí? Hola, aquí estoy, Estrón. Mucho gusto. Mucho gusto a todos. Bueno, ¿qué es STEM? Que es algo que utilizas en el título de tu artículo. ¿Y qué es STEAM? Que ahora ya no le llamamos STEM, ahora llamamos STEAM. Es STEAM. Sí, pues básicamente es un enfoque que se utiliza para la educación, que más o menos son las siglas de este enfoque, que es ciencia, tecnología, ingeniería, y ahora se agregó la A, que es artes y matemáticas. Entonces es un enfoque en el que los docentes buscamos incorporar las matemáticas, las artes, las ingenierías en la educación para motivar a las niñas a jalarse a este mundo de las matemáticas y de las ingenierías, que han sido áreas principalmente masculinizadas. Claro, y pues bueno, una pregunta también muy interesante es ¿cómo fue para ti pasar del activismo de calle? Tú que has sido y hemos combatido hombro con hombro en las marchas y cerrado carreteras y todas las loqueras que uno puede pensar, activistas de calle con población. ¿Cómo fue pasar para ti de este mundo al mundo académico? Porque tú también ya diste clases en la Facultad de Ingeniería, y has dado clases en muchos otros lados de forma formal e informal, y pues ahora en esta facultad que pues tiene muchos rasgos patriarcales, homófobos, heteronormados. ¿Cómo fue para ti pasar de un mundo a otro? Sí, fue bien cumplido porque como bien lo dices, uno tiene la camiseta puesta de, bueno, yo soy feminista, yo soy activista, yo creo esto, pero de pronto llegas a una institución como la UNAM, que tiene un plan de estudios, que tiene una, tienes que tener una planeación, y aparte tienes 45 jóvenes hombres que no saben absolutamente nada de qué es esto, ¿no? Entonces sí me, creo que no fui la única, la mayoría de los profesores que dimos esta asignatura, nos enfrentamos a la, como a debatirnos entre, voy a enseñar feminismo, activismo, voy a formar hombres activistas, o simplemente voy a sensibilizarlos en el tema de igualdad de género. Entonces yo me fui por esta segunda, porque el feminismo, bueno, tengo una postura muy clara de que el feminismo es para las mujeres, el feminismo es una teoría, y es una acción política también, pero yo no voy a volver feministas a los alumnos de ingeniería, lo único que buscamos es que se sensibilizaran con los temas de violencia de género que ocurren dentro de la universidad, y que ha sido una de las facultades más masculinizadas, imagínense, 45 hombres. Justamente, y pues bueno, aquí en nuestro instituto tenemos muchísimas ingenieras, muchísimas matemáticas, muchísimas físicas, ¿qué es lo que te gustaría decirle a tus pares, tú que también eres investigadora y que también eres científica, ¿qué te gustaría decirle a todas estas mujeres dedicadas a la ciencia y tecnología? Pues lo que me gustaría decirles es que continúen siendo una inspiración y un referente, porque lo que necesitamos es eso, nombres de mujeres científicas a quienes publicar, a quienes leer, a quienes conocer, y eso es lo que ustedes son las que vienen abriendo camino, todas estas mujeres científicas, entonces es lo que les podría decir, que nos sigan inspirando a todas, y no se rindan. Muchísimas gracias por tus palabras, Aketzali, pues acá tenemos los dos objetivos del desarrollo sostenible que hablan de esto, eliminar las desigualdades, no solo para las mujeres, sino para todas las minorías sociales, y también pues la igualdad y equidad de género. Pasamos con el siguiente clip, por favor. Quizá algún día podamos olvidarnos de los engorrosos y estrictos regímenes para la toma calendarizada y cronometrada de medicamentos. Hace algunos años fue aprobada una pastilla analgésica de liberación ultra prolongada hecha a base de cerámica. Sí, el material base es nada menos que una cerámica avanzada. Aunque los seres humanos conocemos la cerámica desde hace unos 20.000 años, novedosos métodos nos han permitido el desarrollo de cerámicas avanzadas, con aplicaciones que van desde la odontología hasta la ingeniería aeroespacial. Perfecto, pues bueno, antes de pasar a estos temas tan importantes para nuestro instituto, les quiero presumir este cartelito muy bonito que podrán ver, producto de una colaboración de nuestro instituto con el IMSS. Entonces lo van a ver en algunas clínicas del IMSS pegados y también lo pueden ver en nuestra revista, ¿sale? Y pegado obviamente en Ciudad Universitaria y en algunas clínicas, nos habla sobre pesticidas y sobre una de nuestras doctoras muy importantes de acá del instituto, a doctora Monserrat Vizarro Sordo. Ella desarrolló un material para eliminar este contaminante ambiental. Chéquenlo y véanlo. Ahorita, en un momento más, tendremos a otras dos investigadoras de nuestro instituto, pero antes no puedo dejar de mencionar la semblanza de Aquetzali. Se me pasó, perdón. Con nosotros estuvo Aquetzali González Santiago. Ella es bióloga con una maestra en docencia. Se especializaba en la enseñanza y comunicación científica a través de las narraciones y el enfoque de género. Ganó el concurso nacional descubramos a las científicas mexicanas la medalla Hermila Galindo por su trabajo con mujeres en situación vulnerable y la comunidad LGBTIQ. Es parte de la colectiva La Bombilla, del colectivo Dibu, del colectivo Tlamati, que busca equilibrar el conocimiento científico con el conocimiento ancestral y las tradiciones indígenas de Milpata, una de las alcaldías con población indígena en la Ciudad de México. Muchas gracias. Pues bueno, pasamos, si quieren, ahora sí, con nuestras siguientes investigadoras. Está por ahí la doctora Piña y Karina. Sí, por aquí andamos. Las dos. Hola, pues bueno, antes que nada me gustaría que nos dijeran esto que tenemos todos en nuestras casas, el barro, el barro tradicional mexicano es cerámica. Claro. Karina, ¿quieres contestar tú? Sí, gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, como bien dice la doctora, el barro es uno de los materiales más ancestrales y que está constituido a base de arcillas, cual después de cierto tratamiento se puede obtener un polvo fino, lo cual permite su procesamiento para obtención, en este caso, de un jarro, ¿no?, o de vajillas. exacto, y pues bueno, como mencionas ahorita, hay muchas técnicas para hacer barro porque es algo que llevamos haciendo desde hace muchísimos años, entonces, ¿nos pueden hablar algunas de las más novedosas que también mencionan en su artículo, las últimas que han salido para generar nuevos materiales cerámicos? Bueno, yo empiezo y luego termina Carla. Este, obviamente, las cerámicas, pues, tienen tanto tiempo en la tierra como los humanos lo tenemos porque es algo que podían usar para hacer vasijas, hacer dioses, hacer miles de cosas, ¿no? Es la base de muchas culturas y hasta la fecha, ¿no? Con barro se representan muchos dioses, así que ha sido súper importante en todas las culturas y lo que se llama cerámicas avanzadas actualmente implica técnicas, hacer materias primas que nos permitan fabricar cerámicas, digo, perdón, sí, cerámicas, pero hacer materias primas de materiales que se usan actualmente y llevarlos a una refinación exquisita, ¿no? Entonces, tenemos cerámicas transparentes que no se rompen fácil, tenemos cerámicas que se pueden usar en hornos de microondas y tenemos cerámicas aplicadas a la medicina que se pueden obtener con técnicas 3D y ya dejo a Carla. Carla, no te oyes. Perdón, no, perdón. Sí, bueno, entonces, creo que las técnicas más convencionales que conocemos son aquellas que están relacionadas con la reacción en estado sólido, solgel, coprecipitación, hidrotermal. en nuestro artículo nosotros tratamos de platicar en relación a más que nada a la síntesis, a los procesamientos que se puede llevar con este tipo de materiales, principalmente el enfocado a la manufactura aditiva o lo que es conocido como impresión 3D. Entonces, ahí mencionamos que habían al menos tres tipos de tecnologías que es la estereotografía, la extrusión de pasta o la inyección con agente aglutinante. ¿A qué nos referimos? En una, en dos de ellas, en lo que es la estereotografía y la inyección con agente aglutinante, se unen las partículas de cerámico con otro material, generalmente este material es un polímero, ¿no? En uno va a formar una especie de pasta que le va a permitir tener cierta composición o viscosidad que una vez que se deposite sobre la superficie y mantenga su forma y pueda soportar la siguiente adición de capa. Posteriormente a la construcción del objeto, lo que continúa es la degradación de este material de soporte que es el polímero mediante un tratamiento térmico y después una sintetización justo para desesificar el material que está compuesto de cerámico. Y el último que es el que trabajamos mucho en la parte de medicina es a través de la formación de pastas con polímeros como los carboximetil celulosa en donde nosotros tenemos una especie de pastita imagínense que lo ponemos en una jeringuita y hacemos este proceso de extrusión y vamos sacando un filamento nuevamente construimos un objeto y posteriormente se tiene que eliminar este material polimérico para quedar únicamente con la parte cerámica que es de interés entonces aquí en nuestro artículo nos enfocamos más en los tipos de tecnología más actuales y novedosos que nos permiten construir objetos tridimensionales a base de cerámicas en nuestro caso particular aplicado a la medicina claro y con este polímero que además ustedes mencionan como polímero de sacrificio que a mí me recuerda muchísimo a la técnica artesanal por ejemplo de la cera perdida que se utiliza en tasco para hacer plata o también a los electrodos de sacrificio que se usan tanto de electroquímica pues bueno ustedes utilizan polímeros polímeros de sacrificio que van a agregar a estos polvos cerámicos y que después se van a ir con el calor algo que también me llamó mucha atención es pues la parte obviamente biomédica y las aplicaciones tan grandes que puede haber desde la parte odontológica hasta los cohetes espaciales entonces pues háblanos de esta parte odontológica yo escucho mucho que se ha puesto de moda los implantes dentales de circonio pero el circonio no es circonio metálico sino que es óxido de circonio no es una cerámica así es más que de moda la cuestión es una cuestión estética sobre todo si hay que hacer poner coronas o colocar un implante y van a ser de los vientos frontales en donde se van a ver cuando uno habla o sonría se prefiere colocar este tipo de materiales debido a que no llevan una camisa de metal y entonces puede ser traslúcido sin que se vea esta parte digamos oscura debido a un metal que se pudiera poner como camisa por eso es digamos tanto el boom del uso de la circonia y que es un material bastante resistente tanto mecánicamente como térmicamente y es que continuamente cuando nosotros bueno cuando comemos estamos teniendo cambios contrastes de temperatura que me tomo el café o me como algo que es frío entonces este material puede resistirlo con facilidad no sé doctora si quiere aportar adicionar algo más no yo creo que es suficiente pero la verdad es que la circonia sí es un material muy noble se usa en los dientes veanme todos son de circonia entonces pues francamente es muy bonito material para dental y hay otro material como el nubon que se usa para para el hueso para la quijada entonces tú puedes si te falta un pedazo de hueso pues te pones la cerámica que es nubon que no es una cerámica totalmente digamos alejada de las cosas biológicas porque también tiene proteínas y puedes completar tus huesos para que te puedan poner los implantes perfecto y pues justamente hablando de huesos ustedes tienen una empresa preciosa de huesos pero ahorita voy a hablar un poco más al respecto con nosotros estuvo Carla Karina Gómez Lizárra ella hizo una estancia doctoral en la universidad de Queen en Canadá fue la responsable sanitaria de la empresa BioCris de los que se hablaba ahorita dedicada a la producción de dispositivos médicos para tejido óseo y otros biomateriales muy interesantes ella también ha trabajado en Colgate Palmolive en otras colaboraciones industriales y a partir del año pasado está colaborando con la doctora Piña para el desarrollo y caracterización de biomateriales con aplicación médica y a la doctora Piña creo que ya no necesita más presentaciones es una de nuestras eminencias acá en el instituto ella es pionera del campo de la física médica en México ella también es pionera en la investigación y aplicación de los biomateriales creó la materia de biomateriales en el posgrado de ciencia e ingeniería de materiales de acá de la UNAM y en otros lados después fue replicada la red de biomateriales e ingeniería de órganos y tejidos que es una asociación civil pues ella también fue parte de las fundadoras y pues no terminaría de leer los premios desde el Sor Juana hasta el actual discute de profesora Piña si no tenemos tanto tiempo para leer toda su semblanza pero creo que ya con eso podemos terminar con esta gran variedad de artículos entonces pasamos a lo que sigue doctora Rocío muchas gracias Astron pues muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que hicieron posible este número de la revista no quisiera dejar de mencionar una entrevista que se presenta Aisbe Guerrero nos presenta un trabajo muy interesante de lo que ha logrado desde muy temprana edad eso también conmemorando y como se mencionó dentro de lo que son los STEM el día de la niña y la ciencia que es el 11 de febrero entonces es muy interesante por favor léanlo les va a motivar a seguir adelante en toda esta área que son las metodologías STEM y antes de terminar quisiera también dar la palabra y agradecerle al doctor Israel Guerrero él es director del RIS es del Robotics International Summit del cual como mencionaba Astron dijimos que íbamos a tener una intensa colaboración con la Universidad Autónoma de Nuevo León y entonces quiero aprovechar para comentarles que este año me da mucho gusto anunciar que el Instituto de Investigaciones en Materiales será uno de los anfitriones del RIS en su segunda edición en colaboración tanto con la Universidad Autónoma de Nuevo León como con la Universidad de Guadalajara doctor Guerrero le cedo la palabra no lo escuchamos creo que no tiene problema ahorita con el sonido no bueno no sé si ahí tiene un poquito de problema técnico bueno en lo que logran resolver esta situación les comento el RIS en su segunda edición si bien el nombre bueno hace referencia a lo que es la robótica está presentando 24 temáticas en las cuales estamos invitando a colaborar desde una idea hasta el desarrollo de un prototipo una aportación tecnológica y pues bueno este año la convocatoria la lanzaremos el día 10 de marzo así que les pedimos que estén muy al pendiente de todas nuestras redes sociales ahí tendrán información con mayor detalle de igual forma este como lo hemos comentado en otras ocasiones cualquier duda que tengan pues bueno pueden buscarnos directamente en la secretaría de vinculación y el siguiente número que saldrá en el mes de agosto tendrá como temática lo que es la salud y los materiales así que son todos bienvenidos a enviarnos sus artículos y con esto estaríamos dando por terminada la sesión del día de hoy y es que se 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 se